El Código Orgánico General de Procesos contempla varios tipos de acciones que pueden utilizar los contribuyentes. Las demandas que más comúnmente se presentan son en contra de actos de determinación, en contra de resoluciones que niegan reclamos por actos determinativos o por solicitudes de devolución, y en contra de resoluciones de recursos de revisión. ¿Cuáles son los tiempos que debemos considerar y cuándo es realmente útil presentar una demanda de impugnación? A continuación, se los comentamos. En primer lugar, debemos conocer que el término para presentar la demanda es de 60 días hábiles desde que se notificó el acto impugnado. Así también, cuando se trata de actos que contienen obligaciones tributarias, se puede presentar una caución que consiste en una garantía bancaria o póliza del 10% de la obligación para que el tribunal ordene de que no se cobre la obligación mientras dura el proceso. Pero, cuando se trata de resoluciones de recursos de revisión, no cabe la suspensión de la acción de cobro. Dentro del proceso de impugnación, la primera instancia se sustancia ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario Competente en función del domicilio del contribuyente. Esto puede durar alrededor de ocho meses a un año. Si es que dentro de la instancia vemos que la sentencia es desfavorable, se puede interponer un recurso de casación, el cual es sustanciado por la sal especializada de lo contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Ahora, el recurso de casación es un recurso extraordinario, de alta técnica jurídica y se interpone de forma excepcional cuando realmente se requiere. Sin embargo, debemos observar que la administración tributaria por norma interna siempre interpone el recurso cuando la sentencia le es desfavorable. Esta fase dura alrededor de dos años. ¿Cuándo es útil presentar una demanda? Depende. Si hablamos de casos respecto de los cuales podemos presentar información, nuestra recomendación es que se agote la vía administrativa, ya que por lo general en estos casos se reconoce lo que corresponde. Si bien la vía judicial no obsta de que se presente información de ser el caso, es prudente llevar a sede judicial casos en los cuales se debata con la administración tributaria criterios sobre la aplicación de la norma. Por ejemplo, existen casos donde la administración tributaria glosa desconociendo gastos que fueron realizados con empresas catalogadas como fantasmas para efectos tributarios. No obstante, existe jurisprudencia que establece que cuando se demuestre la realidad económica de las transacciones, corresponde que se reconozca este gasto como deducible en la declaración del impuesto a la renta. A razón de lo indicado, los tribunales dan de baja glosas como estas. Llevar este tipo de casos es parte de nuestra práctica diaria. En Andersen, contamos con la experiencia y el equipo para administrarnos. Contáctenos y revisemos su caso.